Nueva York fue escenario de una manifestación por parte de estudiantes indocumentados quienes reclamaron al gobernador Andrew Cuomo que incluya en el presupuesto un proyecto de ley que les otorgaría ayuda económica para sus estudios universitarios. Con consignas como Dream Act Ahora e Indocumentados, pero sin miedo, además de pancartas con mensajes a Cuomo, los estudiantes, en su mayoría latinos, rodearon el edificio donde está la oficina del gobernador. Aseguró José Luis Zacatelco, quien tuvo que dejar la universidad por no contar con ayuda económica. En Nueva York, los indocumentados pueden ir a la universidad y pagar matrícula como cualquier otro residente del estado. El llamado Dream Act de Nueva York, al que se refieren, es un proyecto que asignaría 25 millones de dólares de fondos públicos para becas e indocumentados, que fue presentado en la Cámara Alta. Y bueno, si pasamos esto, el New York State Dream Act me ayudaría mucho porque tendría más tiempo para enfocarme en mis estudios y para hacer de mi grado lo más que puedo sacar de él. Dijo el ecuatoriano Bayron Puyutacic, que estudia física, matemáticas y sociología en el Queens College. Paga unos 3 mil dólares por cada semestre en la universidad. El proyecto que lleva más de un año de discusión en el legislativo estatal no ha sido aprobado por las cámaras y el gobernador no ha asumido una posición.